Para Juanes, ver la alegría en las caras de los cubanos que asistieron al concierto Paz Sin Fronteras 2 fue su mayor satisfacción. Veamos parte de la declaración que hizo el cantante después del masivo evento. Yo veía todas esas caras, toda esa alegría tan grande, ese amor tan impresionante. Y yo decía, o sea, ¿cómo no puede estar esto bien si la gente está contenta? No es un espaldarazo a un gobierno, no es un espaldarazo a la gente de Cuba. A veces es que la gente de Cuba también se merece el cariño y la atención y el afecto. El cantautor también mostró su dicha por llenar la plaza de la revolución para un momento de amor, paz y felicidad. La marca de auto franco-italiana Bugatti continúa celebrando sus 100 años de fundación. La ciudad luz sirvió de escenario para el rally protagonizado por vehículos clásicos de la firma quienes transitaban por los campos de liceos. Y el arco del Tribune Twitter cambiaron impresiones con los conductores de los legendarios autos. Esta unidad azul metalizado es parte de la línea aniversaria lanzada por la compañía para que los fanáticos de uno de los bienes más caros del mundo se deleiten y ordene inmediatamente el suyo. Y ahora escuchen esto. 271 personas rompieron el récord de la guerra de pasteles más grande del mundo en Nueva York. Durante la hazaña fueron utilizados unos 1.500 pasteles, pero no fue esa cifra la que decretó la hazaña, sino la cantidad de participantes. La anterior marca era de 253. También se conoció que por cada pastel lanzado fueron donados 10 dólares a una institución de caridad. Y el escuadrón Franco y Oscarcito llegaron con nuevo tema promocional, Pa' que lo tengas claro, y nosotros nos pusimos los patines y llegamos a donde graban el video de este nuevo éxito. Nuestro nuevo tema promocional se llama Pa' que lo tengas claro, es un tema bien jocoso, al igual que el video va paralelo a esa locura de amor de la cual estaba hablando Oscar. Es un tema bien sabroso, estoy seguro que lo van a disfrutar. Contamos una historia de amor bien bonita. Estamos tan locos, estamos tan enamorados que nos volvimos locos. Están los músicos de Franco y Oscarcito actuando, están los bailarines de Franco y Oscarcito, están los técnicos de Franco y Oscarcito actuando, y bueno, nada, una familia aquí trabajando unidos. Pa' que lo tengas claro es una propuesta en la cual los chicos de los patines, junto al director Daniel Durán, fundan el reggaetón con el merengue dominicano, el piano y el acordeón, dando como resultado un tema totalmente simpático y lleno de mucho romance. RCTV, arte y espectáculo, se les quiere. Franco y Oscarcito, el escuadrón, pa' que lo tengas bien claro, ponte los patines, vaya. Franco y Oscarcito. Manuela Rafaela López Tintori es el nombre de la hija del dirigente político Leopoldo López y nuestra compañera de RCTV Lilian Tintori, quien nació el pasado sábado e hizo su primera aparición en televisión para las cámaras del Observador. Después de casi 15 horas en trabajo de parto, Manuela llegó al mundo el pasado sábado a las 11 de la noche, midió 53 centímetros y pesó 3 kilos 250 gramos. Me pegué a rezar, como era Fernanda, ¿verdad, Máfe? A rezar, a rezar, a rezar, a rezar, para que ella decidiera cuándo salir. Y el sábado a las 8 de la mañana, boté el tapón y empezaron las contracciones. ¿Hizo caso? Hizo caso. ¿Hizo caso? Ella decidió cuándo nacer. ¿Eso obediente? Sí, es obediente, se porta bien. La familia está felicísima, estamos todos como locos, las abuelas emocionadísimas, están todo el día aquí conmigo en el cuarto, en la clínica ayudándome mucho a adaptarnos a la nueva rutina. Ella ahorita pide comer cada dos horas, duerme y come, duerme y come. El padre, Leopoldo López, muy emocionado, nos contó cómo ya es todo un experto en cuidar y atender a su primera hija. No, yo soy experto, ¿verdad? Lo único que me falta es a pecho, pero que eso no puedo. Yo le digo a Lilian que esa parte sí la hace ella, pero de resto yo mismo me encargué con unas monjitas que le hicieron lo de los arcillos esta mañana, yo le cambié los primeros dos pañales, me dijo que estaba perfecto, y bueno, la parte de pecho si se la digo a Lilian, pues esa parte no puedo. Conocimos que Leopoldo es un gran aficionado de los juegos tradicionales, por lo que el recuerdo para quienes han ido a conocer a la niña es una perinola como la que ya tiene entre sus pequeñas manitas. Acompañados por la abuela y la madrina, el matrimonio López Tintori, ya están preparados para criar a la primera de quizás muchos hijos que ya se plantearon. Sí, claro, ya le dije a Lilian. Ya lo hablamos. Ya venimos, la fábrica sigue. Desde el equipo del Observador y RCTV, casa de Lilian Tintori, les deseamos muchas bendiciones y felicidades para este nuevo hogar. A todos los que nos están viendo por RCTV, y dice lo siguiente, gracias por venir a conocerme pronto, estaré jugando Perinola, Manuela Rafaela. Yofrano González, El Observador. Y continuamos con la información del mundo. El espectáculo, con los números de audiencia más bajos de su historia, se celebró la entrega número 61 de los premios Emmy. La serie Storybrook y Mad Men volvieron a ser las protagonistas de la noche. Desde el comienzo, la gala estuvo aderezada por la llegada de estrellas de Hollywood, quienes han llevado sus oficios a la pantalla chica, obteniendo muy buenos resultados. Los artistas Michael J. Fox y William Shatner, reconocidos por sus labores tanto en cine como en televisión, se hicieron presentes en alfombra roja. Ya en el interior del teatro Nokia de los Ángeles, al mejor estilo de Broadway, se dio inicio al show. De nuevo, los principales lauros fueron acaparados por los seriados Sirti Rock y Mad Men en las categorías Mejor Comedia y Mejor Drama del Año. El actor Alec Baldwin también se llevó los honores por su rol de ejecutivo de televisión en el teatro Nokia de los Ángeles. Y el Emmy va a... 30 Rock. Quizás el incidente más llamativo de la jornada lo protagonizó la humorista y nominada mejor actriz de comedia Sarah Silverman, quien se colocó unos bigotes para escuchar quién se quedaba con la estatuilla en ese renglón. A pesar de los intentos de la academia por atraer al público, las cifras continúan disminuyendo año tras año. Los críticos y expertos desde ya esperan que el 2010 traiga nuevas iniciativas, pues de lo contrario a este clásico evento parecen no pronosticarle muchas más entregas. En su décima edición llega el Tarantín con más de 120 expositores. El Mercado Municipal de Chacao será el lugar que se colmará de los mejores diseños, accesorios, música, dibujos y mucho más con el Bazar Venezolano del Tarantín que se ha mantenido durante dos años gracias a la receptividad de los expositores. El Tarantín se podrá disfrutar el próximo 26 y 27 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Mercado Municipal de Chacao. Y el cantante argentino Noel está en Venezuela para presentar su segunda producción discográfica como solista que lo lleva por nombre Uno es Uno. No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintar tu desnudez Comenzar esta nueva etapa de mi vida con tanto apoyo de la disquera, de la gente lo que está pasando en toda Latinoamérica es increíble en las últimas dos semanas se ha recorrido como siete países Costa Rica, Panamá, Bolivia, Chile, Argentina aquí estoy yo después me voy a México, a California, a Colombia así que en todas esas partes está saliendo el disco el 13 de octubre sale el disco en Estados Unidos y Puerto Rico y hasta ahora ha sido increíble la reacción de la gente con el sencillo, con novia la obra, con el video ha sido maravilloso la obra El artista afirmó que haber estado en Sin Bandera le dejó una gran enseñanza y que nunca quiere que los desliguen del dúo que lo vio nacer Con este disco Uno es Uno no podría existir si no hubiera vivido todo el aprendizaje de Sin Bandera es imposible, no podría existir aprendimos mucho los dos y pues nada, espero que disfruten este disco hay buenas canciones Uno es Uno ya está a la venta en las discotiendas del país en la misión Meridiana te daremos un poco más de Noel